Probablemente ya De mi día sol fichando Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo ya te quise ¡Oh, madre mía! Y dices que me quieres mucho Y me tienes trabajando Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Ay, se me olvidó Que solo yo Te quise